Es el que tengo esta noche encima de la mesa, un libro que se titula Comprender y sanar la homosexualidad y uno se preguntaría por qué un libro que tiene un título tan enormemente comprensivo, pretender comprender y sanar la homosexualidad, ha provocado ese tipo de reacciones, que convierte a este libro en tan políticamente incorrecto y desde luego en objetivo de las iras de algunos colectivos. Pues precisamente para hablar de este libro tenemos con nosotros esta noche a su autor, a Richard Cohen, y vamos a departir de este libro y de otras cosas. Él es psicoterapeuta y autor de Comprender y sanar la homosexualidad. Mr. Cohen. Señor Cohen, buenas noches, bienvenido a España. Muchas gracias. Bien, explíquenos por qué ha pasado 23 años estudiando la homosexualidad. ¿Por qué es este asunto tan importante para usted? De hecho he estudiado la homosexualidad durante muchos más años. ¿Más de 23? Yo diría que la mayor parte de mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando era joven tenía sentimientos homosexuales y los exploré mientras crecía cuando me estaba graduando en Boston. Tuve varios novios y llegué a tener un novio formal durante tres años. Pero dentro de mi corazón siempre deseé casarme con una mujer y crear una familia. Así que quise investigar por qué tenía esos sentimientos homosexuales y de dónde venían. Se me dijo que había nacido así, que la gente nacía así, pero algo no encajaba bien dentro de mí al considerar esta idea. Así que emprendí un viaje para descubrir las causas y cuando trabajé en cada uno de los aspectos que habían creado esos sentimientos en mí, dejé de ser homosexual. Me casé, ya llevo 30 años casado y tenemos tres hijos preciosos, y los últimos 23 años he ejercido como psicoterapeuta y he ayudado a miles de hombres y mujeres de todo el mundo que no querían seguir con sus sentimientos homosexuales a cumplir sus aspiraciones heterosexuales. Así sé de primera mano, personal y profesionalmente, que el cambio es posible. Veo que hay dos partes en su libro. Primero, comprender y después sanar la homosexualidad. Si le parece, vamos antes con el aspecto de comprender y después con el de sanar. Primero, ¿qué debemos comprender sobre la homosexualidad? El mito popular, el concepto que se lanza desde los medios e incluso desde el ámbito académico, es que la gente nace así y que por consiguiente no puede cambiar. Sin embargo, científicamente esto no es válido. Hay algunos estudios que pretenden encontrar bases genéticas, biológicas u hormonales que expliquen esa atracción. Pero si uno lee la literatura es muy fácil desmantelar esos estudios. Es habitual ver investigaciones que tratan de demostrar que se nace homosexual. Pero ya en 2008, la Asociación Americana de Psicología afirmó que, aunque la mayoría de los estudios han explorado las posibles influencias hormonales genéticas del entorno, sociales y culturales sobre la orientación sexual, no hay hallazgos particulares que permitan aseverar científicamente que es una condición de nacimiento. Así que sabemos que las personas no nacen de esta manera. Por eso decidí investigar las causas específicas que llevan a alguien a tener tendencias homosexuales. También es muy importante remarcar que la gente no decide tener estos deseos. Así que no es una elección. No, no es una elección. Uno puede actuar según esos deseos o procurar cambiarlos. Ahí es donde actúa la libre voluntad. Pero esos sentimientos siempre derivan de aspectos del propio temperamento, de la familia y de las circunstancias del entorno. Todo eso lleva a alguien a tener dicha tendencia. Y de nuevo, la elección es vivir una vida homosexual o, como es mi caso y el de muchos de mis clientes, procurar abandonarla y llevar una vida heterosexual. ¿Y cuáles son las razones por las que una persona es homosexual? ¿Es posible llegar a conocerlas? Sí, absolutamente. Trabajo haciendo terapia con varios cientos de personas mediante seminarios y clases. He impartido seminarios de sanación alrededor del mundo, en Europa, en México, en Estados Unidos. Las causas son muy predecibles. En el libro detallo 10 causas potenciales que llevan al individuo a tener sentimientos homosexuales. Dos puntualizaciones. Nunca es un solo factor el que crea el deseo, sino que son muchas cosas las que confluyen. Y por otro lado, en el caso de que algunos padres con hijos gays nos estén escuchando, no es culpa de los padres per se el que los hijos desarrollen esos sentimientos. Lo que hemos observado en aquellos chavales con sentimientos homosexuales es un temperamento de hipersensibilidad. Son chicos y chicas extremadamente sensibles. Así que no son los padres los que configuran la percepción de los hijos. Eso marca la diferencia para él o para ella. Algunas de las causas, yo señalo 10, pero la mayoría de ellas responden a una falta de apego o unión entre el padre y el hijo o entre la madre y la hija. Porque en un principio el niño configura su masculinidad a partir de su padre y la niña hace lo propio con su madre. Así que este es un factor clave que afecta transversalmente a todos los demás a la hora de desarrollar tendencias homosexuales. La falta de interiorización del amor del progenitor de su mismo sexo. Un segundo factor consiste en que muchos de estos chicos están sobre enganchados a la madre, súper conectados a ella. Y en el caso de las niñas, lo mismo pero con el padre. Por lo tanto, interiorizan más el género del progenitor del sexo contrario al que están más unidos debido a la falta de unión con el progenitor del mismo sexo. El tercer factor consiste en que el chico siente que no encaja con los demás chicos, por lo que se da una falta de vínculo con los compañeros del mismo sexo. El chico con otros chicos y la chica con otras chicas. Así que empiezan a ir menos con estos chicos. Y como estos vínculos normales de unión y apego, primero con el progenitor del mismo sexo y después con los compañeros del mismo sexo, no se han dado esas naturales y normales necesidades de conexión y de amor se sexualizan después de la pubertad. Y entonces el mundo dice, bueno, debe ser gay, lesbiana o bisexual o algo así. Pero en realidad se trata de un niño que no estuvo suficientemente conectado y la normal necesidad de amor está ahora traduciéndose en sentimiento sexual. Así que cuando regresamos y resolvemos estos asuntos del pasado del individuo, se suele naturalmente entrar en la heterosexualidad o en su destino. Otro factor, antes hablé del temperamento y de la hipersensibilidad. Diría que el 50% de mis clientes sufrieron abusos sexuales. ¿50%? Sí, la mitad de mis clientes. La documentación sobre el tema oscila alrededor de ese 50% de casos de mujeres y hombres que sufrieron abusos sexuales. Cuando estaba en la universidad, uno de mis mentores, de hecho yo lo elegí y era un terapeuta gay, decidí aprender a ayudar a este perfil poblacional. Y él me dijo, Richard, si quieres trabajar con la población gay, lesbiana, bisexual y transexual, tienes que estudiar dos aspectos. Resalto que él es un gay activo. Estudia el abuso sexual, porque muchas personas de la comunidad homosexual los han sufrido o ha habido violencia en su familia. Y estudia el alcohol y las adicciones, porque muchas personas de la comunidad homosexual conviven con las adicciones. Y esos fueron consejos de un hombre que era un gay reconocido. Sí, sí. Él tenía pareja, de hecho. Estuve agradecido de tenerlo como mentor porque muchos de mis clientes vienen de entornos familiares alcohólicos. Sus padres o madres eran alcohólicos y con alta propensión al abuso sexual sobre aquellos que después desarrollaron tendencias homosexuales. No es un requisito previo, no todos mis clientes han sufrido abusos sexuales, pero muchos de ellos sí. Así que estos son algunos de los principales factores que llevan a alguien a tener sentimientos homosexuales. En mi caso, yo salí de ellos. Me di cuenta de que nunca conecté con mi padre. Él hablaba siempre muy alto, no era alcohólico, pero era adicto al enfado. Estaba enfadado casi siempre. Mi madre me abrazaba y me protegía mucho y yo era un niño muy sensible. Por otro lado, mi hermano mayor, que estaba siempre enfrentándose a mi padre, se desquitaba de esas agresiones conmigo con luchas que yo nunca podía ganar. Y cuando tenía cinco años, nuestro tío vivía con nosotros. Era un jugador de fútbol americano profesional, de la liga NFL, ya retirado. Estuvo viviendo con nosotros alrededor de un año. Y me dijo y me dio todo aquello que nunca obtuve de mi padre. Era amable, jugaba conmigo, lo pasábamos bien juntos, me escuchaba. Mi padre nunca se portó así, al igual que mi abuelo nunca se portó así con él. Así que después de que mi tío se ganase mi corazón y mi confianza, comenzó a abusar sexualmente de mí. Por lo tanto, cuando tenía entre cinco y seis años, se me cruzaron los cables. Estaba hecho un lío, porque asumí a esa edad que cuando estrechaba lazos con un chico, eso implicaba algo sexual. De hecho, mi memoria reprimió esos recuerdos dentro de mí durante los siguientes 25 años. No volví a recordar todo aquello hasta que hice terapia con 30 años. Así que muchos de los que han sufrido abusos, ahora sabemos que no todos los que han sufrido abusos se vuelven homosexuales, si algún gay nos escucha, no estoy diciendo que todos los que abusan sean homosexuales. Precisamente los estudios indican que suele ser al contrario. La mayoría de los que cometen son heterosexuales. Solo en un pequeño porcentaje son homosexuales. Así que estas son algunas de las causas, especialmente la falta de unión con el progenitor del mismo sexo, la unión excesiva con el progenitor del sexo opuesto, un carácter muy sensible, no conectar bien con los compañeros del mismo sexo y ya sabes, el porcentaje de aquellos que han sufrido abusos sexuales. ¿Qué porcentaje de la población es homosexual? Muy buena pregunta. En Estados Unidos, la propaganda señala un porcentaje mucho más grande de lo que en realidad es. Ofrecen datos sesgados. Allí, yo solo conozco los datos de Estados Unidos, el porcentaje de personas homosexuales oscila entre el 2, el 3 o el 4% de la población como máximo. Es curioso porque en España ya sabe que aquí el matrimonio homosexual es legal. El porcentaje de matrimonios entre personas del mismo sexo durante los dos últimos años ha sido un poco menor al 2% de todo el conjunto global de matrimonios. Así que esto encaja bastante bien con lo que está usted comentando. Bien, ¿por qué un homosexual debe cambiar? Es decir, creo que una de las preguntas que deben plantearle muchísimo es, bueno, soy homosexual, me siento feliz así, ¿por qué debo cambiar? Y es más, ¿cómo se atreve usted a decirme que tengo que cambiar? Bueno, yo nunca me atrevería a decirle a ninguna persona, hombre o mujer, que esté llevando una vida homosexual feliz, que tiene que cambiar. En absoluto. Yo creo en la libre voluntad. Y si alguien quiere vivir una vida homosexual, lo respeto. Y si alguien quiere explorar la posibilidad de cambiarla, de homosexual a heterosexual, tenemos que respetarlo también. Me he encontrado con muchos activistas homosexuales que son muy poco respetuosos con el camino que yo seguí, con mi elección. He sido pulverizado públicamente en los medios por diversos activistas homosexuales y yo les quiero. Y respeto su camino, pero desgraciadamente no hay tanto respeto para lo que yo soy y para lo que yo hago. O sea, que usted se ocupa más de la infelicidad dentro de la homosexualidad que de la homosexualidad en sí misma. Totalmente. ¿Quién soy yo para decirle a nadie cómo debe vivir su vida? Yo estoy aquí ofreciendo esta posibilidad tanto a hombres como a mujeres y estoy seguro de que aquí en España hay muchos que han experimentado, como yo lo hice, sentimientos homosexuales no deseados. A lo largo de los años he tenido cuatro tipos de clientes. Primero, gente joven que está confundida acerca de su sexualidad, que pueden haber experimentado sentimientos homosexuales y que no quieren vivir una vida gay. Así que vienen buscando ayuda. Segundo tipo, gays y lesbianas que la han vivido, que han buscado al hombre o a la mujer ideal durante muchos años y que nunca ha funcionado y por eso quieren cambiar. El tercer tipo son los hombres y las mujeres casados, incluso con hijos, que tienen tendencias hacia su mismo sexo. Aman a su familia, pero al mismo tiempo tienen sentimientos homosexuales. Y el cuarto tipo es alguien que, pudiendo estar entre los perfiles anteriores también, siente que el comportamiento homosexual es incompatible con sus creencias religiosas o espirituales, por lo que no quieren vivir esa vida. Somos muy eficaces ayudando en estos cuatro tipos de casos. Ya sabes, algunas personas dicen, son jóvenes, es más fácil que cambien, o son mayores, es más difícil... Y para nada. La motivación personal es una de las claves para cambiar. Si hay deseo personal, el cambio está hecho. En el libro detallo cuatro etapas con las que seguiré el proceso de cambio de homosexual a heterosexual. Tenemos un 85% de éxito entre nuestros clientes y el 15% con el que no funciona es porque usualmente lo dejan y deciden que eso no es para ellos o simplemente se van. Tenemos un gran éxito porque no soy simplemente teórico, he andado ese camino y por eso sé de lo que hablo. He pasado por ello yo mismo y por eso comprendo de dónde vienen estas personas. Así que nosotros ayudamos a aquellos que quieren cambiar y respetamos a los que quieren vivir una vida homosexual. Hace unos días una amiga mía, lesbiana, me contó la historia de una mujer de aquí, de España, que es muy religiosa, que está casada y tiene hijos, pero al mismo tiempo anda buscando chicas jóvenes para tener sexo. Lleva una especie de doble vida. Está casada con un hombre, ¿no? Sí, con un hombre. ¿Son habituales estos casos de doble vida? No sé si podríamos decir habitual, pero es cierto que cada vez vemos más gente casada saliendo del armario y reconociendo que realmente son homosexuales. La razón es que puede haber crecido en una familia religiosa, en un entorno donde ser o llevar una vida homosexual es un auténtico tabú, por lo que reprimen desde pequeños ese sentimiento, pero con el tiempo acaba aflorando en sus vidas, incluso después de casados. Si ellos comprenden las causas y trabajan, esos aspectos, muchas personas casadas lo resuelven y siguen así, casados. Si es eso lo que de verdad quieren. De nuevo, depende de la libre voluntad del individuo. Pueden elegir el camino que deseen. Hemos encontrado muchos hombres y mujeres que llevan esa doble vida que dices. Una vez un hombre acudió a mí, esta historia está en el libro, Comprender y sanar la homosexualidad, él estaba casado y tenía dos hijos y tenía sexo con muchos hombres mientras seguía casado. Su mujer lo descubrió y le dijo, encuentra ayuda o vete. Y él vino a mí como última opción, porque pensaba que había nacido gay y que ya estaba, que no se podía hacer nada al respecto. Así que llegó desconfiado, escéptico, muy desmotivado. En el transcurso de un año y medio, toda su vida dio un giro completo. Le dije, no estoy aquí para cambiarte, pero echemos un vistazo a tu pasado, a lo que ocurrió en tu vida. Él no tenía ni idea de por qué llevaba una vida gay y creía que era una cuestión biológica, algo genético. Y al año y medio, su vida cambió positivamente. De esto hace muchos años, de aquella terapia, y volví a hablar con él hace unos meses y me contó que estaba llevando una vida muy feliz. Ya no tiene deseos homosexuales ni conflictos internos. Así que el cambio es posible, eso sí, para aquellos que realmente lo deseen. Hemos hablado de la parte de comprender. Vamos ahora con la de sanar, pero antes debo hacerle otra pregunta. ¿Cómo se toma usted las acusaciones de homofobia? Porque es cierto que la homofobia existe. Hay gente que, por ejemplo, piensa que la homosexualidad es el peor de los pecados, o la mayor depravación, etc. Se puede detectar claramente si una persona es homófoba cuando la ve observando algún homosexual, pero ¿cómo se puede distinguir con certeza a alguien que de veras es homófobo? La homofobia significa, su definición, miedo a la homosexualidad o miedo a las personas que son homosexuales. Por lo que, respecto a mí, yo no tengo ningún miedo. Yo amo, yo abrazo, yo beso y acojo a mis amigos gays y lesbianas. Así que no hay ningún tipo de miedo. No soy antigay. No estoy en contra de la gente homosexual. La gente homófoba, aquella que realmente teme o prejuzga a las personas homosexuales o a la homosexualidad, dentro de ellos tienen algo que provoca ese miedo. Todos tenemos una reacción biológica natural de rechazo a todo aquello que es diferente de nosotros. Es como un instinto de supervivencia. Eso es una reacción normal. Pero el caso de alguien que está realmente en contra, como tú dices, y que es tajante sobre la homosexualidad, tiene algo averiado dentro. Tiene algo que le hace daño dentro de su alma. Algo que le lleva a acusar y a redirigir esos sentimientos en contra hacia los demás. Ya lo veo. Actualmente usted dirige una institución llamada International Healing Foundation. ¿En qué consiste? Fundamos la International Healing Foundation hace 22 años. Tenemos oficinas por todo el mundo, en México, en Sudáfrica, en Estados Unidos, y seguimos creciendo. Pronto estaremos en Italia. Y espero que en España algún día. Me encantaría encontrar a alguien que establezca la fundación aquí. Estamos aquí para ayudar a todo aquel que tenga sentimientos homosexuales no resueltos. Ayudamos a heterosexuales, a individuos, a parejas. Realmente prestamos ayuda a todo aquel que quiera llevar a cabo los deseos de su corazón. Comprendo. Hablemos de la sanación. Supongamos que una lesbiana o un gay acude a su oficina y le dice que se siente muy mal con sus tendencias homosexuales. Y le pregunta ¿qué puedo hacer? Bien, en el libro diseño un plan de la A a la Z. Cuando llegan, comenzamos repasando su historia desde cero, sus antecedentes familiares y personales. Así que es como un pintor con su paleta. Tenemos muchas preguntas sobre todo esto. Reunimos las hipótesis, evaluamos los contenidos y analizamos por qué ellos creen que presentan esos sentimientos homosexuales. Todo basado en sus propias palabras y en su propia historia. Y a partir de ahí, desarrollamos un plan de tratamiento. Tenemos un modelo de sanación con cuatro etapas. En esencia, se trata, lo diré sencillamente, de comprender e investigar las causas raíces. Después se necesita una red de apoyo. Los hombres que estén lidiando con esos sentimientos homosexuales deben trabajar con otros hombres. Tienen que experimentar el sentido de la identidad de su propio género. Las mujeres que estén intentando salir de la homosexualidad necesitarán otras mujeres que las ayuden, que las apoyen y que las quieran. El tercer paso es sentir para sanar. Deben trabajar sobre todas las causas raíces. Asuntos como la mala relación con la madre o con el padre, el abuso sexual, el rechazo en la escuela. A casi todos mis clientes no les gusta su cuerpo. Tengo gente trabajando para el gobierno que son verdaderamente musculosos y fuertes, pero que aún así no les gusta cómo son interiormente. Así que tenemos que trabajar cada uno de estos aspectos. Y cuando se reconcilian con todas estas cosas y encuentran afecto y apoyo con gente del mismo sexo, sin connotaciones sexuales, es cuando la vida de estas personas se transforma completamente. La semana pasada usted estuvo en Madrid presentando su libro Comprender y sanar la homosexualidad. Y sé que hubo varios activistas gays en la audiencia. ¿Cuál fue la reacción? Tuvimos una reunión en la universidad y fue estupendo. Estuve encantado de que algunos activistas gays viniesen. Era un auditorio abierto a preguntas y respuestas que organizó la editorial Libros Libres. Y estuvieron preguntando, ¿crees que estás perjudicando a los homosexuales haciendo este trabajo? Hablaron del suicidio de gays y de lesbianas. Y yo me acerqué a ellos y les dije que les amo. Y que la solución a este problema es que necesitamos hablar, comunicarnos, escucharnos unos a otros y respetarnos mutuamente. Estuve realmente feliz de que viniesen y, ya sabes, la vida consiste en tomar decisiones. Lo repito, nadie elige tener sentimientos homosexuales, pero el cómo decidimos llevar nuestras vidas es algo individual. Yo quiero representar con mi vida la libertad. Soy la prueba viviente de que el cambio es posible y si alguien quiere vivir una vida gay, eso debe ser respetado de la misma manera. Necesitamos tratarnos con amor y con compasión. Bien, Richard, ha sido un privilegio y un placer hablar con usted sobre todo esto. Tengo la costumbre de regalar uno de mis libros a todos aquellos que tienen la amabilidad, como es su caso, de venir al programa y contestar a mis preguntas. Siempre hago la salvedad de que no están obligados a leerlo. He elegido este porque está traducido al inglés. Es uno de mis libros traducidos al inglés. Mi hermano habla español, pero yo no, lo siento. No hay ningún problema. Espero que lo disfrute y muchas gracias.